Se les invita a todos este domingo 3 de abril en el Auditorio Jorge Estefan Chilliac de Vía de Atencingo, donde se disputará la gran final de la Liga de Básquetbol entre los equipos Atencingo contra Azucareros. También por el tercer puesto se disputarán entre los equipos Mambas contra Leones de Chiesla. Este domingo 3 de abril a las 11 am, invita la Liga Azucarera de Básquetbol de Atencingo. Se les invita a todos este domingo 3 de abril en el Auditorio Jorge Estefan Chilliac de Vía de Atencingo, donde se disputará la gran final de la Liga de Básquetbol entre los equipos Atencingo contra Azucareros. También por el tercer puesto se disputarán entre los equipos Mambas contra Leones de Chiesla. Este domingo 3 de abril a las 11 am, invita la Liga Azucarera de Básquetbol de Atencingo. ¡Gracias! ¡Gracias!